3 minutos pasaron de las 8 de la noche y aquí estamos, programa número 28 de Se Viene la Noche. ¿Cómo le va Tano? Bien. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Programa 28, muy contentos. Mati, ¿cómo le va? Bien. Hoy está con cara de contento el operador. Nada que ver a lo que era ayer. Nos vamos a meter rápidamente porque sabemos que no tiene mucho tiempo con nuestro entrevistado que lo hemos anunciado en las redes sociales. Si nos siguen en Instagram, si nos siguen en Facebook y en nuestro canal de YouTube y escucharon los programas, se habrán enterado quién va a estar aquí con nosotros. Ya lo voy a saludar, Juan Simón, con nosotros. Juan, querido, bienvenido a Se Viene la Noche y bienvenido a la ciudad de Viedma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Contentos. Contentos de que estés acá con nosotros. Y en vez de empezar, porque habitualmente nosotros lo que hacemos en este programa es ir preguntando a nuestros protagonistas cómo van llevando esta cuarentena, cómo lo va tratando la pandemia, pero como sabemos que tenés poco tiempo, nos metemos de lleno en tus inicios deportivos, en tu carrera, porque vos debutaste en el año 1977 en Newell's All Boy de Rosario. Primero quería preguntarte si todas las inferiores las hiciste en Newell's, cómo llegaste al fútbol de chiquito. No, yo jugaba en un club de barrio que jugaba en la Liga Rosarina, el club Río Negro. Primero, por supuesto, empecé a ir al fútbol en el club de mi barrio, pero después fui al club Río Negro, que competía en la Liga Rosarina. En aquel entonces yo recuerdo que no existía la Liga AFA como es ahora en los inferiores. Entonces, Central y Newell's jugaban en la Liga Rosarina. Ajá. Entonces, Río Negro era el equipo que le ganaba las finales a Central y a Newell's. Nosotros, yo con Río Negro fui campeón en sexta, cuando tenía 13 años, y en quinta cuando tenía 14 años. En sexta le ganamos la final a Central y en quinta le ganamos la final a Newell's. Claro. Era distinto, era distinto como es ahora, no existía la novena, octava. Allá era sexta, quinta, eran dos años de quinta, eran dos años de cuarta, después venía la cuarta especial, que la cuarta especial la juegan también equipos de ahí de Rosario y Aledaños, y donde no hay límite en cuarta especial en primera local, no hay límite de edad. Ah, mirá. Entonces, en aquel entonces también estaba Renato Cesarini, que jugaban los Onega, Artime, el Indio Sorari, sobre todo yo recuerdo a Artime, que jugaba Renato. Entonces yo hasta los 15 años, 16 años, 16 años jugué en Río Negro, y en el año 76 me compra Newell's. ¿Siempre, Juan, siempre como defensor? En sexta jugaba como delantero. Ah, mirá. Y en quinta, a los 14 años, un día faltó el número 2 y me pusieron de 2. Y me empezó a gustar el puesto. Entonces cuando volvió a este muchacho, jugaba el D2 y yo jugaba D6, en quinta, con la división de salimos campeones. Mirá. Y ahí ya, te estoy hablando de año 74, y en el 76, principio del 76, me compra Newell's, junto con Ricardo de Magistris, que después jugó en Newell's, por supuesto, en la playa de Newell's, jugó en San Lorenzo, jugó en Lanús, y junto con Víctor Ramos, que es el máximo goleador de la historia de Newell's. Ah, mirá, claro. Por supuesto, jugó en Newell's mucho tiempo, se fue a Francia, al año siguiente fui yo, un poco recomendado por mí, y después volvió a Newell's, salió campeón en el año 88 con Newell's. Así fueron mis comienzos. ¿Cómo eras como delantero? ¿Qué tipo de delantero eras? Ah, lo que pasa es que yo ya tenía el físico que tengo ahora, lo tenía cuando tenía 13 años. Entonces a esa altura hacía diferencia por el físico, por la estatura y por la potencia. Después cuando viste, cuando todo se va equilibrando, empiezan a surgir los defectos técnicos. Cuando somos todos parejitos. Entonces ellos me tiraron para atrás y empecé a jugar de defensor. Me gustó. Y bueno, así aparecí jugando. Juan, buenas noches. Federico Dolar te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me quería meter, porque hace unos días nada más, se cumplieron creo que 41 años del primer Mundial Sub-20 que ganó la Argentina. Y vos estuviste ahí en ese plantel. Contame de eso. Sí, se cumplieron los 41 años. Un triunfo inolvidable por el contexto, por todo lo que significa para nosotros. Nosotros somos un... Y nosotros porque seguimos teniendo la misma relación que teníamos en aquel entonces. Tenemos un chat en el cual estamos todos. Bueno, falta Diego y falta Ramón, ¿no? Diego porque sabemos cómo es Diego. No lo queremos molestar, aunque sabemos que él está siempre pendiente de ese equipo. Y Ramón porque nunca le interesó estar. Pero después estamos todos. Hasta acá Guillermo Hoyos, que fue el jugador número 19 en ese entonces. Recordemos que el plantel era de 18. Ah, eso te iba a preguntar, claro, eran 18, ¿es verdad? 18, éramos 18. Y Guillermo era el 19 que fue invitado. Y los recuerdo a los mejores, porque fue el triunfo de un estilo de juego, fue el triunfo de un grupo de amigos que se divertía jugando, pero sobre todo se divertía compartiendo. Bueno, nosotros cada vez que podemos nos encontramos y te aparece Gabriel Calderón, que ahora está en España, y te aparece Hugo Alves, que está de ayudante del campo de Flaco Gareca en Perú. Y así están todos, estamos todos en contacto. Estamos todos en contacto. Y reitero, respetábamos un estilo de juego, todos nos inculcaron una idea y la respetábamos a rajatabla. Y nos divertíamos jugando, nos divertíamos jugando. Nosotros no entendíamos el fútbol de otra forma. Sabíamos que el objetivo lo íbamos a conseguir solamente jugando de una manera. Entonces éramos felices y hacíamos felices a la gente. Juan, perdón, retomo lo que dijiste antes. Guillermo Hoyos es el técnico de Aldo Civi. Exactamente. Ah, mira vos, mira vos, claro. Claro, claro, Hoyitos. Que fue uno de los descubridores de Messi. Mira, Macías lo tuvo a Messi, porque trabajó en Barcelona, Guillermo. Claro, claro. Entonces, él lo tuvo a Messi y lo conoce muy bien desde chico. Sí, es un gran técnico guille y digo. Un muchacho muy querido, muy entrañable. Juan, ¿cómo era el flaco Menotti como técnico? El flaco, para nosotros, era Dios. Ustedes, ustedes imagínense, técnico campeón del mundo, de mayores, de mayores. Ocho meses después del título mundial de mayores, llega a dirigir a un seleccionado juvenil, en el cual algunos, en el cual algunos todavía, yo voy a jugar un partido, vos decías, debuté en el 78, yo debuté a principios del 78 en la primera liga, porque jugaba toda la tercera en ese partido. Pero después yo no volví a jugar en primera, hasta principios del 79. Y en el 78, septiembre del 78, nosotros empezamos a entrar con el flaco. Entonces, para Rubén Rossi, para Esperandillo, para mí, que no habíamos jugado en primera, era la palabra de Dios. Se senta el flaco en la mesa, en la camilla de masajes, y empieza a hablar con esa voz del flaco, con esa parcimonia del flaco, era escuchar la palabra de Dios. Y muchos no habíamos jugado en primera, Sergio García, que no se osvaldo o Rinaldi, creo que tampoco había debutado. Nosotros empezamos a jugar en primera, a la vuelta, el sudamericano de Uruguay. El flaco era, lo que decía el flaco era palabra santa. Entonces, y él nos dio total, total libertad para jugar el pueblo que nosotros sentíamos. El flaco nos tiraba concepto, pero después, él nos pedía que nos divirtiéramos. Por eso yo recuerdo siempre, paso en el sudamericano de Uruguay, y llame adentro en el Mundial de Japón, en el entretiempo del partido contra Yugoslavia. Habíamos sido un desastre, nos habían dominado, y cuando llegamos al vestuario, nos preguntó, ¿a qué carajo vinieron acá? Para quedarse a jugar como lo están haciendo, si hubieran quedado en Argentina. Dice, a mí no me importa el resultado, no me importa para nada el resultado. Ahora salen, juegan el fútbol que ustedes saben y pueden jugar, y después el resultado lo den menos. Así que vayan y diviértanse. Salimos al segundo tiempo, le dimos un baile terrible, y ganamos 1 a 0 después de haber hecho 3 o 4 goles. Y el flaco nos pedía eso. El flaco nos pedía eso. Y yo veía notas ahora, notas de aquel entonces, de esa época, que después de eso era como nosotros pidiéndole disculpas a él porque le habíamos fallado. Porque nos pedían una sola cosa, diviértanse, diviértanse. Y es como la anécdota que tenemos, y creo que se había publicado en unos cuantos lados ahora como tío, en el 41 aniversario, cuando nos dicen, ustedes para mí ya son campeones, no me importa el resultado, es previo a la final, no me importa el resultado, para mí ustedes ya son campeones. Lo único que le pido, que no hagan ninguna locura, que no hagan ninguna macana, y que ahora salgan y alegren, denle a las 35.000 personas que estaban en la cancha. Divierta a las 35.000 personas que estaban en la cancha. Es lo único que le pido. Vayan a jugar, nos dijo. Fue todo. Entonces, nos pedía eso. Y que nos divirtiéramos, y divirtiéramos a la gente que estaba en la cancha. Y después te tocó otra visión del juego, porque lo tuviste a Bilardo en la selección mayor. Sí, sí, lo tuve a Bilardo, pero ¿sabes lo que pasa? Que a Bilardo se lo identifica de una forma, porque ese Mundial del 90 no fue la mejor versión ni de Argentina ni de Bilardo. Pero a todos los que hablan de Bilardo, yo les recuerdo que Bilardo fue campeón con estudiante, con un estudiante que en el medio campo jugaba Troviani, jugaba Sabela, jugaba el Bocha Ponce, el único menos habilidoso era Miguel Rosso. Pero después, ¿ustedes escucharon los nombres que le di? Sí, sí, sí. Tremendo. Ponce, Sabela, Troviani. No los vimos jugar, Juan, no los vimos jugar porque nosotros dos tenemos 24 años, somos de los dos del 96, pero somos futboleros y hemos visto, por ejemplo, yo he visto varios videos de Sabela y era un jugador extremadamente exquisito para jugar. Exquisito como el Bocha Ponce, como Marcelo Troviani. Claro. Eso. Y después, nos vamos al Mundial 86, saquemos el Mundial 90, nos vamos al 86. El medio campo era Checho Batista, jugaba Burru, jugaba Enrique, volante, volante, podemos decir, actual, por la dinámica, por la técnica, jugaba Maradona, jugaba Valdano, y por los costados te jugaba. Cuchufo de un lado, Cuchufo te podía jugar, y Clausen, que iban para adelante como caballos. ¿Y estaba Giusti? Estaba, y el gringo Giusti, también volante con mucha dinámica. Claro. No eran ninguno negado, no eran volantes ultra defensivos, eran volantes con buena técnica. Entonces, después caemos en el 90 con, qué sé yo, menos rico, un plantel menos rico, y se queda, la gente se queda con esa imagen, yo le digo, quédense con la imagen de Ricardo, con el estudiante del 82, 83, con la Argentina del 86. ¿Y cómo era compartir vestuario con Diego? Primero en el 79, ¿ya era el cacique, por decir de alguna manera, que después fue siempre en la selección? Cacique no fue nunca, no, 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 Cacique no fue nunca. Diego, Diego era, digamos, era nuestro referente, era el, era ya en el 79, Diego era el mejor, en el 78, Diego era el mejor. Ustedes son chicos, Diego queda fuera del mundo del 78, pero, pero después, al año, al año, se juega la revancha, de esa final del 78, y, eh, se juega en Suiza contra Holanda, y en esa gira, que incluye ese partido, también está el partido contra Escocia, donde Diego hace su primer gol en la selección argentina, y hace un gol impresionante, que elimina a tres o cuatro jugadores, después se hace, un festejo en Argentina, que viene el equipo del resto del mundo, y Diego queda un gol, en el ángulo de software, al arquero del resto del mundo, en la cancha arriba, era un gol impresionante, Diego era el mejor del mundo, claro, Diego perdía el mundial del 79, Diego ya era uno de los mejores jugadores del mundo, si no era el mejor, era la gran figura a nivel mundial, pero, vos me decías, casi que no, Diego era nuestro líder, Diego era nuestro referente, pero para nosotros, era siempre, era uno más, era uno más, él siempre, se comportó como uno más, nunca hizo diferencia, nunca hizo diferencia, y no la hizo en el 79, y tampoco la hizo en el 90, en todo caso, el peso que Diego tenía, era para ir a pelear por el grupo, era para ir a pelear por el grupo, cuando había algo que no cerraba para nosotros, Diego peleaba por el grupo, recuerdo que antes del mundial, tenía un partido cerca de Roma, en Cintavecchia, creo que era, y me habían prometido una cosa, y después no estaba, y fue Diego, digo, si no está lo que le prometieron al plantel, que yo ya transmití, el partido no se juega, muchachos, el partido no se juega, yo al plantel le dije algo, y si no está lo que yo le dije al plantel, no jugamos, y Diego era, era, a ver, el referente para eso, para ir a pelear por todos, pero después del grupo, siempre, siempre fue uno más. ¿Cómo fue el partido Juan con Brasil, en el 90? Porque, con todos los que han participado, en ese partido, con los que han hablado de ese partido, dicen que veían a los brasileros pasar como cohetes. Sí, los primeros 20 minutos, 20, 25 minutos, fueron superiores. Claro. Después, si vos ves el partido, ahora más tranquilo, sí, te quedás con los tiros en los palos. Claro. Pero fueron 25 minutos, una superioridad notoria, en la cual no era lógico, a ese nivel, que hubiera tanta superioridad, y después, nosotros empezamos a sacar, un poquito la cabecita de abajo, de la tierra, y lo equilibramos un poco, siendo superiores ellos, un predominio territorial de ellos, pero no fue tan abrumador. Lo que pasa es que vos te quedás con la imagen de los tiros en los palos, pero después, vos fijate que, no tienen tantas jugadas claras, no tienen jugadas claras. Son por ir remates, remates de media distancia. Pero vos fijate, ellos en el segundo tiempo, pegan dos tiros en los palos. El primer tiempo, hasta los 25 minutos, yo los reconozco, fueron muy superiores, pero después en el segundo tiempo, pegan dos tiros en los palos. Una es un centro, que hoy con la que le mando a los tiros, y pega contra el palo. La pelota sale para el costado, la agarra de Mau, le pega desde un costado, y la pelota pega la parte externa del poste también. Fue todo lo que hicieron en el segundo tiempo, hasta una jugada al final del partido, un error nuestro, al final del partido, cuando ya ganábamos 1 a 0, que se lo pierde Müller. Fue todo lo que tuvieron en el segundo tiempo. Fue todo lo que tuvieron en el segundo tiempo. Cuando hace el gol Cañi, ya... Festejé lo único que hice por mirar cuánto faltaba. Sí, pero no podían correr mucho en el festejo, porque Villarro no nos dejaba correr. No, a ver, festejaron los que estaban en mitad de cancha para adelante. Claro. El resto en su lugar. Claro, el resto en su lugar. No, no, que ibas a festejar. Festejemos cuando terminan el partido. Claro, está bien. No, 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 no podíamos desgastar ir a festejar cuando todavía no no habíamos ganado nada. Entonces, festejaron los que estaban cerca del Cañi. El resto preparado para seguir. ¿Qué te produce, Juan, cuando ves el penal de la final, cuando ves la jugada del penal? Me da más bronca cuando veo el penal a Calderón. Ah, claro. Me da más bronca cuando veo ese penal. Ajá. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones y creo que todos dijimos lo mismo. El único que dice que no es penal es Goico, que decimos que es un penal de Goico a Udenthaler. Antes, a los 10, 15 minutos del segundo tiempo. Que no lo cobra, no lo cobra. Ese sí era para cobrar. Pero después el partido sigue y a 10 minutos del final está el penal clarísimo de Mateus a Calderón. es cierto, sí, sí. Clarísimo. Con un Codesal a un metro de la jugada. Que no cobre ese penal, que no cobre ese penal es algo inaudible. Así que, y después la de Sencini, a ver, es discutible. no digo ni sí ni no. Codesal sigue diciendo que lo volvía a cobrar. Hace poquito habló y dijo que... Yo no digo ni sí ni no. Ante un penal, ante un penal que, 30 años pasaron, que 30 años después seguimos discutiendo si fue o si no fue, a 5 minutos del final, déjalo pasar, hermano. No podés cobrar un penal donde hay tantas, que generó tantas dudas. Faltaban 5 minutos. Sí, sí, es cierto. Es cierto. 5 minutos. Entonces... Al minuto del juego sería distinto. Al minuto del juego, a ver, siempre va a ser discutido, pero la circunstancia que lo cobra en una final de Copa del Mundo, cuando faltaba tan poco y cuando no está seguro, él va a decir que está seguro, no puede decir otra cosa. Yo creo que no estaba seguro. Claro. Yo creo que no estaba seguro. ¿Sabes por qué? Porque si él hubiera estado seguro de lo que había cobrado, el partido ese no terminaba porque nos tenía que haber expulsado a todos. Con las cosas que le dijimos nos tenía que haber expulsado a todos. Ah, claro. Y si no nos expulsa, si no nos expulsa, es porque él no estaba seguro de lo que cobró. Claro, es verdad. Es verdad eso que decís. Claro. Claro. Me hace acordar a la final del 2014, la jugada de Neuer contra Higuaín, también contra Alemania en la final del mundo. ¿Esa fue penal para vos, Juan, también? Hay un uso desmedido de la fuerza. Está bien, va a disputar la pelota, termina llegando primero, pero me parece que hay un uso desmedido de la fuerza. Claro. Podría haber cobrado penal también. Podría haber cobrado penal. Disculpa que te interrumpía. Sabemos que tenés poco tiempo, así que me quería meter con Boca Juniors, que tuviste una linda etapa ahí y lograste que el club, después de muchos años, o sea, vos junto al resto del plantel, volviera a ganar títulos. Hablame de eso. Sí. ¿De cuál hablamos? ¿La época del jugador o la del jugador? ¿De la del jugador? Claro, el jugador, principalmente el título del 92. A mí me tocó vivirlo de afuera en la segunda parte del campeonato, porque me rompí la rodilla previo al Clásico contra River, pero la verdad lo viví con muchísima intensidad. Fue la revancha de un grupo también. Nosotros habíamos perdido en forma injusta la del 91. Ajá. ¿Ustedes recuerden? ¿Ustedes recuerden? Bueno, no, no estaba en esa época. No, no, pero el 91 contra Nulz. ¿Contra Nulz? Sí. Pero recuerden que después de eso se modifican los calendarios y empieza a haber dos campeones. Claro. Boca es el único que no tiene ese título. Boca es el único que no tiene ese título. Exactamente. Después de eso empieza a haber dos campeones. Entonces, la final, creo que se seguía jugando una final. No, no, empezó a haber dos campeones. Dos campeones, sí. Sí, empezó a haber dos campeones. Porque había sido una injusticia. Nosotros hemos ganado el 91 invicto. Nos habían hecho solamente seis goles en 19 de fecha. ¿Eso fue con el maestro Tavares? Todo con el maestro Tavares. 91 y 92 es con el maestro Tavares. Por eso decían seguir la revancha de un grupo. Porque muchos quedamos muy golpeados por el 91 y el 92 fue conseguir lo que se nos había negado un gran inmediato antes. Así que la felicidad fue inmensa y la gente de Boca lo celebró como lo tenían que celebrar. Hacía mucho, 11 años, de Boca no ganaron un título local. Si bien habíamos ganado la Supercopa del 89, ese título le dio al club la medalla o la estrella que necesitaba para cerrar una etapa en la cual Boca le ha estado en una situación en... a ver, ¿cómo decirlo? Antes del 89, 84, 85 Boca atravesó momentos complicadísimos y pudo sobrellevarlo gracias a la capacidad de la gente que tomó el mando del club, Antonio Alegre, Carlos Gélez, Osvaldo Espatano, Jesús Haciaín. Boca tuvo una época que le pintaban los números con fibra en la camiseta y gracias a esta gente que llegó a la presidencia del club, Boca empezó a recomponerse, primero por el título del 89, la Supercopa, la Recopa Sudamericana del 90, el título del 91 más allá que no es reconocido, pero ya empezaba a trazarse un nuevo camino que se corona con el título del 92, pero Boca volvió a ser Boca. Recién ahí, del 88 al 90 y algo Boca empieza a recomponer, a resurgir un poco, a resurgir, claro, a resurgir después de una etapa complicadísima y el 92 fue la justicia del postre. Fue, tuvo un sabor especial me imagino la final del 91 para vos por tu paso anterior en Newell's. Yo ya estaba muy identificado con Boca, yo hacía 3 años que estaba en el club, y estaba muy identificado con Boca y fue un dolor grande porque yo creo que fue muy injusto y lo sufrí muchísimo y bueno, después del título del 92 a pesar de no haberlo, no haber estado en la cancha en los últimos partidos lo disfruté muchísimo porque era un poco de revancha con respecto a lo que había pasado en el 91. Ajá, claro, claro. Juan, la última y ya te dejamos tranquilo, contame algo de tu paso por Francia, ¿cómo era en ese momento el fútbol francés? ¿era una liga pareja? ¿o era como la de hoy que generalmente un equipo domina todo el campeonato? No, no, no existían todavía los grandes capitales. Mirá, yo sé es muy traté de resumirlo. Yo llego a Francia en una época en la cual se permitían solamente dos extranjeros. Ah, dos extranjeros y no existía la comunidad económica. O sea, si venía un español era extranjero, venía un alemán era extranjero. Claro. En la época de Mónaco éramos dos, un alemán y yo. O sea, no era fácil llegar a Europa. Claro, claro. Era complicadísimo. Después se abrieron las fronteras y ahora vos, español, sos comunitario en todos lados, en toda Europa. En aquel entonces era complicadísimo. Era un fútbol, era competitivo. En ese entonces la liga más importante era la italiana, pero el fútbol francés era muy competitivo. Yo les recuerdo a ustedes yo fui en el año 83. Sí. Francia fue semifinalista en el Mundial del 82, fue campeón olímpico en Los Ángeles en el 84 y volvió a ser semifinalista en el Mundial del 86. Eso habla a las claras de lo que era el fútbol francés. En una gran época de Platini. Bueno, ahí iba eso. Donde el único, el único de los integrantes de esas selecciones que no jugaba en Francia era Platini. Ajá, mirá vos, mirá vos. Que ya estaba en Italia. Mirá vos, claro. Entonces, eso te da la pauta de lo que era el fútbol francés en ese entonces. Claro. Después lo más importante era el italiano, pero después a la par estaba el español y el francés. Claro, ahora un equipo francés, los 11 de Francia son los 11 de Francia, los 11 de, por ejemplo, del PSG. ¿Cuántos franceses hay en el PSG? Dos, tres en los titulares. Es increíble, es un cambio drástico. Sí, pero justamente esos que son titulares, que son franceses, titulares, son campeones del mundo. Claro. Sí, sí, sí. Son campeones del mundo. En aquel entonces, el equipo francés, el equipo francés era una mezcla, la mayoría de los titulares era mitad Mónaco, mitad Bordeaux. Ah. Mitad Mónaco, donde jugaba yo, mitad Bordeaux. Y el título, donde, y había un par de jugadores del Dante, que era una de las potencias francesas. Y el título, primer título que yo juego, o primer título, primer campeonato que yo juego en Francia, temporada 83, 84, salimos primero junto con el Bordeaux, y son campeones ellos por diferencia de gol. un equipo de Bordeaux, que nosotros le ganamos los dos partidos, en cancha de ellos y en cancha nuestra. O sea, si se definía como de España, hubiéramos sido campeones nosotros. Es el resultado del particular. Y en ese equipo de Bordeaux, yo te digo, jugaba Batistón, Tresor, Girard, Tigana, Gires, Lacombe, todos jugadores de selección, 82, 86. Y en Mónaco jugaba, Ettori, el arquero, jugaba, Leroux, que era un destopper que fue titular en la selección, jugaba Manuel Amorós, jugaba Jean Gigny, jugaba Deilor, usted se fija, la selección de esa época y los mundiales de esa época son todos jugadores titulares, si no fueron en España 82, los fueron en México 86. No, no, era tremendo, tremendo esos jugadores que nombraste. Juan, nosotros no los hemos visto jugar, los tenemos, de haberlos visto por ahí en algún video, o que los nombres nuestros padres, nuestros tíos que son más grandes. Juan, te dejamos tranquilos, sabemos que tenés que irte, te agradecemos un montón la buena onda y la predisposición que has tenido con nosotros. Nos faltó hablar de tu parte, de tu segunda etapa en Boca, ya como manager y de tu experiencia y tu trabajo actual como periodista. Así que, será en otra ocasión. Panelista, 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 no soy periodista, no estudié, no estudié, soy panelista. Como panelista. Felicitaciones por las carreras que has tenido y por el presente que tenés y éxitos, éxitos, Juan, en todo lo que venga. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Hasta luego, Juan.